Bueno amigos, esta mañana nos hacen los honores de acompañarnos el superintendente de bancos de Panamá, Amaury Castillo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, don Amaury? Buenos días, doñito, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir con sus radio escuchas. Oye, queremos esta mañana escuchar una voz autorizada, una voz que no puede dar luces acerca de una inquietud que hay a nivel global, pero particularmente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la banca. Hay tres bancos ya que se conoció pues que son parte de una situación realmente preocupante. Estoy hablando del Silicon Valley Bank, del Signature Bank y después el First Republic Bank. Se les ha dado una, se ha presentado una situación inesperada, el Silicon Valley quebró en treinta y seis horas, un récord, y esto ha traído pues cierta desconfianza en los Estados Unidos, pero en Panamá quisiéramos saber el impacto que tiene por ser Panamá. Primero, un país que afortunadamente no tiene banca central, afortunadamente, y segundo que el dólar es la moneda de circulación aquí en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la situación de la banca nuestra con relación a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de América, señor Mauri Castillo? Gracias, doñito. Muchísimas gracias y saludos a todos a quienes nos acompañan. Mire, yo creo que la preocupación y el interés que tiene este medio de comunicación de asegurar, digamos, una información clara, verás, a sus radioescuchas, es muy, pero muy loable. Yo quisiera empezar para poner en contexto, y quizás el mensaje de fondo es reiterar, ¿no? Que los fundamentos del sistema bancario panameño están sólidos, fuertes, muy bien capitalizados y con índices de liquidez robustos. Y en gran medida, así ha sido históricamente, porque usted lo ha señalado, aquí no hay un banco central, aquí no hay una red de seguridad financiera que, por un lado, ofrezca seguros de depósitos y, por el otro lado, tenga una línea, digamos, de rescate o desartamento a algún banco. Eso no existe en Panamá. Por lo tanto, la banca, y por qué no decirlo, los banqueros han tenido que ser muy conservadores, muy prudentes a la hora de hacer sus inversiones. Oye, permiso, los bancos panameños tienen un prestigio bien ganado, en el sentido que se manejan de una manera muy conservadora. ¿Eso es correcto, don Mauri? Eso es correcto, don Nito. Y es que no tienen muchas opciones. Esa es la manera, eso es lo que indica la ortodoxia, cuando no existe, digamos, nadie que lo vaya a rescatar. Entonces, ellos entienden que tienen que pararse con sus propios pies, ellos tienen que ser muy prudentes, y a la hora de hacer las inversiones o utilizar ese dinero, que como siempre he dicho, es dinero ajeno. Ese dinero principalmente es de los ahorristas, de los depositantes. Entonces, hay que ser muy prudente, muy profesional a la hora de invertirlo. Esa ha sido la naturaleza de este sistema bancario que difiere, en gran medida, con uno de los sistemas financieros más grandes del mundo, que es el de los Estados Unidos. Camila. Pero, en ese sentido, me parece importante, como usted decía, brindar un contexto. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó con el Silicon Valley Bank? ¿Y qué protecciones tiene o no Panamá para evitar una situación similar aquí? Sí, yo creo que la pregunta es muy pertinente, Camila. Pero mira, en realidad son, digamos, más allá de que el sistema bancario panameño sí está conectado con los mercados internacionales del dólar. Lo cierto es que lo que se dio, más allá de algunas, digamos, situaciones que parecieran que se alinearon los planetas para que una institución del tamaño, ¿no? De Silicon Valley Bank, que para poner en contextos, tenía un total de activos de 200 mil millones de dólares. En Panamá, el centro bancario internacional panameño es de 140 mil millones de dólares. Y en Estados Unidos, eso es un banco mediano, ¿ah? Ese es un banco mediano. Sin embargo, lo importante es que lo que se dio al final del día, para no entrar en tantas, en tantos tecnicismos, fue una una crisis de confianza. Y es allí donde también tenemos nosotros que poner los acentos. La confianza es uno de los elementos más importantes en cualquier actividad, pero en el sector financiero lo es más, y es una confianza en doble vía. Es una confianza del depositante de poner sus dineros en una institución bancaria y la confianza de la institución bancaria al final del día también de colocarlo como préstamos y o invertirlo. No hay una conexión entre lo ocurrido con estos bancos en los Estados Unidos con respecto, digamos, a lo que pudiese tener Panamá algún grado de exposición. No hay exposición. Ni por el lado de préstamos interbancarios, bancos panameños, que hayan colocado recursos en estos bancos, o que bancos panameños hayan invertido en títulos o en bonos de estos bancos. No hay un riesgo, por lo menos directo, de esto. En lo que la superintendencia de banco ha estado trabajando de manera incansable toda esta semana es monitoreando la situación, de manera tal de que esos riesgos que hemos estado viendo, que luego se trasladan a Europa y que hizo también, pues, crisis, afortunadamente son temas que ayer han sido relativamente resueltos, pero... ¿Qué es el caso del Credit Suisse? ¿Es lo que usted está hablando? Credit Suisse. Eso, obviamente, un tema en los Estados Unidos muy focalizado, se traslada luego hacia una situación que pone también en una situación de mucha tensión al segundo banco más grande de Europa. Y esos son bancos... Credit Suisse sí es un banco de importancia sistémica global, ¿no? Pero las razones que llevaron a esa situación al Credit Suisse también son distintas a las que originaron, se originaron en los Estados Unidos. Mire, usted tocó un tema importante, señor superintendente de Bancos de Panamá, Amor y Castillo, y es el hecho del rescate. Yo quisiera solicitar a usted la explicación del rescate, porque las noticias hoy en los Estados Unidos de América hablan de que los bancos más grandes de esa nación son como nueve, nueve de los más grandes, por supuesto, salieron al rescate en este sentido con un plan. Incluso la señora Jared Yellen, que es la encargada del tesoro de la Reserva Federal, ellos dicen que se habló de un depósito ayer de 30 mil millones de dólares para efectos del First Republic Bank, incluso involucró a JP Morgan, que es uno de los gigantes, el Citigroup y otros siete más. Habernos un poquito más acerca del rescate y Panamá, por ejemplo. Quizás haya que hacer una distinción, Doñito, porque por un lado, digamos, si hubo una especie, digamos, de aseguramiento de los depósitos de estos dos bancos que usted inicialmente mencionó, tanto el Silicon Valley como el Signature Bank. Ambos bancos sí fueron, de alguna manera, sus depositantes le han asegurado la devolución completa de sus depósitos. En Estados Unidos existe el seguro de depósito hasta un monto de 250 mil dólares. En el caso del Silicon Valley, el 4% de sus depositantes eran clientes de esos que calificaban, digamos, con depósitos hasta 250 mil dólares. Pero el 96% de esos depositantes eran, digamos, depositantes grandes, que tenían, digamos, saldos por encima de los 250 mil. Y a esos también se les aseguró la devolución de sus depósitos. Ahí trabajó lo que se conoce como el FDIC, que es el Federal Deposit Insurance Corporation. Esa agencia de los Estados Unidos dedicada al seguro de depósito se encargó con el auxilio, por supuesto, del Tesoro y de la Reserva Federal de generar, digamos, esa acción para buscar la tranquilidad y la confianza del depositante. Esto otro que usted menciona realmente fue una movida desde mi punto de vista muy inteligente. No es el Estado propiamente el que está rescatando o ayudando al First Republic Bank porque allí el problema que tuvo el First fue básicamente que su valorización de mercado se desplomó al tiempo que se estaban interviniendo los otros bancos. Y allí, obviamente, lo que quisieron hacer los grandes bancos instados por las autoridades financieras norteamericanas fue darle, digamos, una especie de salvavidas para que efectivamente pudiese, digamos, recuperar la confianza de los depositantes de ese banco y poder, pues, con eso tratar también de bajar las aguas. Y evitar la propagación del pánico, don Amaury. Es que es el peor de los consejeros. El pánico es el peor de los consejeros. Claro, claro. Ciertamente, pues, yo creo que son movidas distintas. Una que está muy enfocada a los recursos del Estado en los Estados Unidos y el otro que fue sencillamente instado, desde mi punto de vista, por las autoridades norteamericanas, para que la banca privada, los grandes bancos pudieran darle, y lo hicieron, digamos, cada uno tomó un tiquete que creo que andaba por el orden de los cinco mil millones de dólares. Y eso le da a usted un poco también la dimensión de ese sistema financiero en los Estados Unidos. Pero todos estos mecanismos, al final, digo, son situaciones que hemos observado muy de cerca, pero reitero, desde el punto de vista de Panamá, y que obviamente nos interesa, nos interesa el mundo, pero nos interesa sobre todo el sistema financiero bancario panameño. Yo le diría, son situaciones que, riesgos que están muy acotados, están muy limitados, y que no vemos, digamos, que pueda generarse una situación de inestabilidad en el país. Don Mauricio Castillo, usted tiene un compromiso, me dijo, hoy, yo tengo acá otro compromiso en el cambio comercial, nos regalaría tres minutos porque don Rubén Murgas tiene una pregunta, ¿sí? Por favor. Sí, hombre, un mal corte comercial. Se la paso al regreso. Viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente. Hola, Guillermo, yo quisiera preguntarle a decisivo Castillo, porque nosotros estamos rodeados de dos países que no se parecen en nada a Panamá. Como Costa Rica, el sistema financiero de Costa Rica no se parece en nada a Panamá. Y Colombia, un país industrial, que nos divide una selva que no la hemos podido vencer. Y creo que el gran negocio de Panamá es que no se venza esa selva y siga siendo la muralla que contenga a Colombia de no invadir Panamá. A qué ven que Panamá sea tan distinto a Colombia y tan distinto a Costa Rica. Bueno, hay temas culturales en el medio, ¿no? Sin duda alguna. Me da mucho gusto saludarlo, don Rubén. Primero que todo, lo estábamos extrañando. Así que la verdad es que es una extraordinaria pregunta. Es una extraordinaria pregunta. Es que Latinoamérica es una extraordinaria caso de estudio, porque somos países que hablamos el mismo idioma con algunas particularidades en la acepción de algunas palabras, pero con culturas realmente distintas. Costa Rica es un país que lo ha hecho muy bien. Hay un nivel de educación inclusive muy superior y y Colombia, como usted bien lo ha planteado, este es un país de casi cincuenta millones de habitantes, ¿no? Un gigante, un gigante. Enorme. Y y hablando de Colombia, quizás valga la pena acotar que el veinticinco por ciento más o menos de la banca panameña es colombiana. O sea, los principales bancos, grupos bancarios colombianos, están establecidos en Panamá. Ahora, parte, digamos, de lo que nosotros hemos observado, porque hemos tenido la capacidad de generar esa confianza, no solamente a lo interno, sino a nivel de la región, es es por un lado, digamos, la estabilidad política, queramos o no, que tenemos la estabilidad macroeconómica que hemos también podido, digamos, experimentar en los últimos años. Y, por supuesto, esos elementos generan confianza. El sistema dolarizado que tiene Panamá por ciento diecinueve años. Entonces, ven en Panamá, digamos, una un lugar seguro, un lugar confiable para colocar, digamos, sus depósitos. Aquí hay depósitos importantes. De costarricenses no tanto, pero de colombianos de manera importante. Y ha habido un flujo en los últimos meses, pero importante, de Perú, igualmente, de Brasil. Todo esto es información pública que presenté la semana pasada, porque para nosotros es importante saber de dónde vienen los depósitos, ¿no? Así que... Don Mori, estamos contra el tiempo. Disculpe, tengo una pregunta muy breve para una respuesta breve también, porque usted tiene que... Panamá es sede de una asamblea del BIT, que se está celebrando en Panamá, ¿correcto? Eso es correcto. Una declaración del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, él calificó a Panamá como un ejemplo para la región, como hub para la integración regional, y se refirió el presidente del BIT a que Panamá tiene que trabajar en la inclusión social y el uso digital, además de convertirse Panamá en un aliado en ese sentido. ¿Usted qué opina de esa expresión lanzada por el presidente del BIT? No puedo estar más que de acuerdo con lo expresado por el presidente Olfán. La verdad es que la inclusión social es fundamental, y cuando hablamos de inclusión social, don Nito, estamos hablando también de inclusión financiera, y la inclusión financiera no necesariamente es una cuenta de banco, es poder tener acceso a los servicios financieros. Por lo tanto, temas centrales tratados en esta asamblea de gobernadores del BIT, da gusto también que es la cuarta vez que Panamá es país anfitrión, y el mundo nos mira que únicamente tenemos que hacer los deberes. Eso hay que hacerlo. Mire, pero el BIT en el año 2020 aprobó 80 millones para la inclusión, para el tema de las personas con discapacidad, o sea, hay una señal importante del BIT, don Mauri, ¿no? Sí, es que el BIT está muy enfocado en esos aspectos. Todo lo relacionado a lo social, a la pobreza, a la sostenibilidad, a la inclusión, como usted bien lo trajo, son los temas en donde el BIT ha puesto acentos, donde el BIT está, de alguna manera, apoyando financieramente, y donde Panamá, sin duda alguna, tiene una gran oportunidad. Estamos haciendo cosas, creo que debemos asegurarnos de hacer más y mejor, y eso es básicamente lo que los organismos multilaterales, como Banco Mundial, e inclusive el Fondo Monetario, la CAF, que está jugando un papel relevante en todo esto, también en aspectos sociales, y Panamá, yo creo que sin duda alguna tiene esas oportunidades, lo que haría falta nada más es asegurar la sociedad en su conjunto, no solamente el Estado, la sociedad en su conjunto, para poder desarrollar estos temas, e inclusive cambiar la narrativa del país. Que Panamá sigue siendo un hub para la integración regional, eso es importante, trabajar en eso y robustecerlo, don Mauri Castillo. Oiga, le agradezco muchísimo, al contrario, por sus certeros comentarios, sobre todo por el manejo tan profesional que usted tiene al frente de la subintendencia de Banco de Panamá. A Mauri Castillo, que tenga usted un excelente fin de semana. Igualmente para todos ustedes. Gracias. Que la pase muy bien, gracias a usted. Todo lo mejor. De Infoanálisis, las noticias principales en Estados Unidos, en los diarios más importantes, tenemos el New York Times, se refiere casualmente al tema que nos ocupa, dice que los bancos más grandes de Wall Street han rescatado la tambaleante condición del First Republic Bank, dice que un plan manejado y encabezado por la Secretaría del Tesoro, ya se llama Janet Yellen, y por el director de ejecutivo de JP Morgan Chase, condujo a una inyección de 30 mil millones de dólares por parte de los bancos más grandes de los Estados Unidos. Mientras el Washington Post titula, el plan TikTok de Joe Biden se hace eco del intento fallido de Donald Trump y de China, y calificó de, dice que aplaste y agarra que había implementado Donald Trump, tenía esa intención, y haya sido impulsada por Trump. Y el Wall Street Journal, que es el diario de los negocios, especializado en esto, su principal titular es que los bancos más grandes de los Estados Unidos depositan 30 mil millones de dólares en el First Republic Bank. Dice que JP Morgan y Citigroup, además de otros nueve bancos grandes, le dieron el rescate, se unieron al esfuerzo de rescate, un intento por detener la propagación del pánico, luego de que un par de quiebras bancarias recientes en Estados Unidos se dieran. Dice que el precio de las acciones de First Republic subió un 10% a raíz de este rescate. Y hay una noticia que se genera en Francia que hay que prestarle mucha atención porque en alguna forma hay una situación parecida a Panamá. Y es que el presidente Emmanuel Macron, arriesgándose a una reacción violenta, ha impulsado la ley que eleva la edad de jubilación en Francia. Al parecer, el apoyo parlamentario no estuvo de lado del presidente de Francia. Él se disparó como jefe del Ejecutivo y dice que están, el apoyo parlamentario careció, pero el presidente Macron utilizó una medida especial para eludir, para evitar una votación, que es un paso probablemente que va a enfurecer aún más a los opositores de los partidos de izquierda y derecha de Francia. Y ya estallaron en cólera, tras conocerse los planes de Macron. Y en El Salvador, el presidente Bukele intensifica su guerra contra las pandillas, con el traslado de más de dos mil nuevos detenidos o presos a la supercárcel de máxima seguridad. Mientras las organizaciones civiles salvadoreñas denuncian múltiples abusos a los derechos humanos durante el régimen de excepción, que adivinen qué, ya raya en un año, ya está cerca de un año. Mientras en Perú, el presidente, el expresidente Pedro Castillo ha enviado una carta al presidente de Colombia, Gustavo Préctor, desde la prisión donde se encuentra, y dice que desde esta celda lo saludo con toda la fuerza, fue lo que escribió Castillo, el expresidente peruano, como ustedes saben, está preso por un autogolpe de estado, que lo ha mantenido, pues, en la cárcel, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo muy bonito de lo que ha pasado en Perú. En Perú, los custodios del presidente, los que estaban para cuidarlo y protegerlo, se convirtieron en sus carceleros. Ese es un precedente funesto para la democracia en América Latina. Oiga, una noticia del tema que estamos nosotros hace un instante platicando. En los Estados Unidos, las acciones han subido, mientras el Dow Jones ha ganado más de 370 puntos, revirtiendo las caídas de la mañana. Luego, una noticia de rescate que se dio sobre el First Republic Bank. Dice que también el Nasdaq subió 2.5 por ciento y el Standards and Pulse 500 subió también un 1.8 por ciento. Hay una noticia que se genera, la principal noticia del Ecuador, es que dice que las tremendas y torrenciales lluvias causan un brote de leptospirosis en el país. Enfermedad que se transmite por las ratas y otros animales ha causado la muerte ya de una persona. Y en México, el banco FAMSA está un paso de la quiebra por el cierre masivo que se ha dado en cuanto a las sucursales y sus acciones que tienen valores de un centavo o dos centavos, las acciones de banco FAMSA. Dice que antaño fue el banco líder en el sector de consumo antes de la caída o el declive que ha sufrido. Imagínense ustedes de ser líder en consumo, un banco que ya está al borde de la quiebra. Camila, rapidito, un minuto. Sí, noticia importante. Xi Jinping, presidente de China, se reunirá con Vladimir Putin la próxima semana. Él va a viajar a Moscú. Es la primera visita que va a hacer a Moscú desde que Rusia invadió Ucrania. Así que es algo a lo que hay que prestarle muchísima atención. Hay mucha, hay mucha atención, sobre todo entre lo que ha ocurrido con el dron este de los Estados Unidos. Sí, no, y China recientemente también ha dicho que tiene una posición de querer ser como un mediador entre las dos partes y tener una propuesta de paz. Así es. Pero esta no incluye, esta propuesta no incluye la salida de las tropas rusas, entonces hay que estar pendientes a esa reunión. Esa negociación tiene futuro oscuro como la noche. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Oiga, amigos, nosotros hemos mencionado durante los programas anteriores sobre el anuncio que se dio a conocer de que el gigante de los barcos conocidos como cruceros, hablando de la línea Norwegian Cruise Line, se había mencionado que iban a abandonar a Panamá como Homeport y ayer se dio a conocer que Panamá continuará en su condición de Homeport de Norwegian Cruise Line. Esa es una noticia que se iba a conocer ayer. Está bien en los medios, ¿no? Pero, Guillermo, eso habla muy mal del periodismo Panamá, porque eso fue un invento de que se iba a ir una línea a la más famosa por el canal, por los puertos nuestros, tenemos los puertos con más movimiento de América Latina. Ok, perdón, no, aquí hay que hacer un paréntesis, hay que hacer un paréntesis, porque hay un comunicado de presidencia ayer, titulado Norwegian Cruise Line reconoce avances en construcción de puertos cruceros Amador, y si uno lee, 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 dice que la semana pasada la naviera Norwegian Cruise Line confirmó que el Homeport de Panamá sigue siendo uno de los favoritos de los cruceristas por la experiencia de transitar el canal de Panamá y que mantiene a la venta operaciones con salidas desde Ciudad de Panamá hasta diciembre de dos mil veinticuatro, no dice permanentemente, y lo que se estaba diciendo, lo que circulaban las noticias es que después de dos mil veinticuatro ya no iba a ser, así que el comunicado en teoría no contradice lo que dice, o sea, no, no da una seguridad de que van a continuar más allá del dos mil veinticuatro, puede que sí sea, puede que sí lo vayan a hacer, pero eso, ese detalle yo no lo he visto en ningún lado, siempre veo que hablan de diciembre de dos mil veinticuatro, y después es un signo de interrogación. Mira, el caso del puerto este de Amador, que es una de las, de las joyas de la corona Amador, de la, de la, de lo que revirtió a Panamá, es un privilegio que no tienen otros países, esa, ese camellón que tenemos nosotros en el área en mención. Eh, ha confrontado, primero, eh, las, los señalamientos de que hay algún trito, tipo de desidia por las autoridades, en lograr que se materialice ya la finalización de este, de este puerto, eh, pero, eh, ayer también se habló que la, una reunión donde estaba presente los representantes de la empresa que está manejando este proyecto, estamos hablando de una empresa china y una empresa belga, ¿no? En un proyecto de doscientos seis millones de dólares, el contrato se otorgó a este consorcio chino-belga, pero, eh, el problema radica en que los pequeños detalles a veces se convierten en grandes problemas. ¿Recuerdan ustedes aquel caso que se dio en lo que era el puente ese que conecta el, el, el barco con, eh, el puerto que tuvo un, que colapsó, que hubo un, un accidente, yo no entiendo por qué razón no se le ha puesto más empeño. ¿Saben por qué? Porque el negocio de Panamá, el futuro de Panamá, desde mi punto de vista, no es la minería. La verdadera riqueza de Panamá está en las bondades que tenemos como país, con unas selvas tropicales, admirablemente espectaculares, con la cantidad de ríos que tenemos, las costas, dos costas, en los dos océanos que realmente podemos estar, como se dijo aquí, desayunar un cafecito a las ocho de la mañana en Panamá y a las ocho y cuarenta y cinco estamos en el Atlántico allí viendo en la mar. Entonces este tipo de cosas que hasta ahora aparentemente no hemos logrado convertir esa riqueza, esa riqueza que está allí y que es muy sana porque no es invasiva a la salud del panameño, todo lo contrario. Entonces es hora que miremos con mayor detenimiento la importancia de que Panamá desarrolle un turismo robusto, un turismo como han hecho otros países hermanos que yo saludo. Yo de verdad no tengo envidia que Costa Rica, que a la hora nuestro, haya hecho mejores planes de turismo que Panamá, que Colombia ni hablara. Ahí no me atrevo a correrme el riesgo, sería hasta atrevido. O República Dominicana, ahí tiene ese ejemplo de República Dominicana. O sea, tenemos que mirarnos en esos espejos. Guatemala lo está haciendo muy bien. ¿Qué estamos esperando nosotros para iniciar una campaña turística, hombre, verdaderamente sólida y con objetivos precisos y con resultados más consuelos con la realidad? Diga Camila. No, de hecho, una de las grandes importancias de la industria turística es que esa verdaderamente permea. Sí. Permea en la sociedad, o sea, ya todos los niveles. No se queda el dinero flotando en pocas manos. Ahora, a mí lo que me parece más importante, más allá de si Panamá se está promocionando bien en el extranjero o no, es este tipo de roces que, porque algo tiene que haber pasado. Y el problema es que... En el caso de Noruega. Algo pasó. Ninguna... Ninguna autoridad oficial, hasta donde yo he visto, ha dado una versión oficial de exactamente cuál era el conflicto. Si era... Si fue por el tema del puente que se cayó, si era el conflicto por el tema del combustible, si es porque el puerto de Amador todavía le falta una fase, si es que estaban bravos por los tiempos de espera, porque todas estas versiones estuvieron circulando. Que si era... Que se demoraba mucho la... Está muy desorganizado el proceso de abordaje y luego cuando se bajan de los barcos, etcétera, no hubo una versión oficial. Nada más salieron a decir que todo estaba bien y que la línea estaba aquí hasta los 2024. Y yo creo que falta todavía, no faltó, falta una explicación y con esa explicación también saber si se están tomando algunos correctivos para evitar conflictos con otras, con otras líneas de cruceros o aerolíneas o compañías turísticas o quien sea. O sea, ¿de qué? ¿Cuál fue el problema y qué se está haciendo para remediarlo? Pero lo único que salieron a decir es que todo estaba bien y de arco iris y bonito. No, no, es correcto. Algo ocurrió eso. Eso no es algo que ocurrió. Es como el año pasado, no sé si recuerdan, que salió un comunicado que a un supermercado le debían no sé cuántos millones de dólares. Y el comunicado, nadie se hacía responsable por ese comunicado que supuestamente se había filtrado y que estaba dando vueltas por ahí y que supuestamente era falso, etcétera. Pero al final del día, por ese comunicado que comenzó a circular, se hicieron noticias y resulta que sí les debían millones de dólares a los supermercados. Es más que lo que fue el año antepasado. Y entonces, misteriosamente, entonces se dio el pago. Pero son maneras de poner presión cuando existe un problema que se hacen a cada rato. Entonces, si todas estas cosas comenzaron a circular, me cuesta mucho creer que haya sido coincidencia y que no haya habido algún problema y que ahora se está solucionando y que ahora el gobierno se bajó el bus. Hicieron ayer un recorrido con las autoridades de la línea crucero que fueron a Amador, etcétera, y por eso el comunicado a presidencia. Pero esas cosas no pasan cuando todo está en paz. A mí lo que me... Bueno, es que Panamá ha hecho cosas bien y nosotros tenemos que hacer me acabo de enterar aquí mismo en este noticiero de Omega Estéreo que el aeropuerto de Tucumán ya está preparado para que tú te montes con tu maleta y te puedas montar en el metro de Panamá y puedas viajar a la ciudad de Panamá con maleta. Eso es un avance para Panamá. ¿Por qué? Porque los taxis tenían secuestrado prácticamente el aeropuerto de Tucumán. Un monopolio. Un monopolio. Tenían un monopolio. No querían que Uber llegara tampoco. Un taxi costaba 50 dólares hace 20 años costaba 50 dólares salir del aeropuerto de Tucumán. Entonces, hay cosas que nosotros la estamos haciendo bien y tenemos que seguir haciéndolas. El metro ha sido una joya en Panamá y yo uso el metro y de verdad la conducta del panameño ha cambiado. Guillermo, a mí muchachas me dan el puesto cuando entro y me ven mis canas. Y eso habla bien de Panamá. Oiga, don Rubén, pero ¿sabe qué? Lo que estamos hablando nosotros del impacto del turismo en todos los países es una inyección económica importante que, como decía Camila, permea a todos los sectores. Entonces, hemos cometido a mi juicio nosotros un error en no mirar que estamos sentados sobre una mina de oro que no es la minería esta de minera Panamá, etcétera. Estoy hablando de las riquezas naturales nuestras. Aquí se ha talado miles de hectáreas para el tema de la minería y esa tala indiscriminada lo que ha hecho eso obviamente es borrar del mapa ingresos para nuestro país pero sobre todo salud y prosperidad porque repito una de las grandes fortalezas de República Dominicana es su turismo República Dominicana lo ha hecho muy bien como dije Guatemala me impresiona no hablemos de la isla del Caribe las campañas sostenidas que tiene la isla del Caribe a nivel internacional para promover el turismo hombre vamos a mirar un poco más y que esta situación del puerto de Amador se le saque el provecho no para unos avivatos porque siempre es la tónica siempre hay un grupo de avivatos que son los de siempre que quieren sacar rédito para beneficiarse ellos los menos en desmedio de los más entonces ojalá ojalá se mire con mucha seriedad este tema sobre todo porque la empresa chino-belga que está construyendo el puerto anunció ya que el puerto de Amador va a estar listo y va a ser entregado en el mes de noviembre próximo este noviembre que se nos acerca así que saludo y le debemos tomar la palabra a esta empresa para que no hayan obstáculos y se entreguen la fecha porque aquí las compañías prometen una fecha hay un contrato y al final del camino vemos cómo se va postergando por diversas razones ojalá que el puerto de Amador se le dé el uso adecuado y que promueva esto o coadyuve a agigantar la industria del turismo en nuestro país tengo un corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente miren amigos en Panamá aparentemente hay un despertar de la justicia estamos viendo muchos personajes hasta ahora intocables o que por lo menos no estaban siendo ni siquiera rosados por el pétalo de la justicia estamos viendo que están comenzando a ser llamados a rendir cuentas ante la sociedad porque de eso se trata pero también estamos observando que si bien es cierto que el crimen organizado y el narcotráfico están pretendiendo vulnerar a la clase política y a otros sectores también no únicamente la parte económica sino también que estamos observando que Panamá es noticia a nivel internacional por algunos personajes permiso algunos personajes conocidos y reconocidos en el mundo gangsteril y el caso es el Panamá este que fue detenido en Europa otro caso más pero hay uno que es el caso de que ayer se anunció Camilo usted hablaba de no pero primero hay un mensaje disculpe don ruin disculpe es importante el confort de un Ford se siente aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad desempeño tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford visítalos en Transísmica Chitré y David o llámalos al 299 9333 299 9333 bueno esa noticia de Ford vale la pena prestarle atención oiga hablaba acerca de estos casos que han empañado pues nombre de Panamá pero usted hablaba Camila en el cambio comercial acerca del caso de la esposa del Cholo Chorrillo sí ayer Nancy Góngora esposa de alias Cholo Chorrillo fue extraditada a Panamá de Costa Rica ¿no? sí ella fue capturada en Costa Rica en noviembre de 2022 y ahora fue extraditada a Panamá ella se la acusa de estar vinculada a delitos contra la seguridad colectiva específicamente asociación ilícita y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales o sea que será asociación ilícita y blanqueo de capitales es definitivamente un reto para la justicia panameña no no existen los mejores precedentes y obviamente va a requerir un manejo delicado este caso así que ya veremos cómo cómo se desempeña y exactamente dónde dónde va a estar porque eso tampoco porque ella llegó con un con un bebé en brazos entonces quedé con la duda de de cuál va a ser el manejo el manejo de eso también yo escuché la nota hoy en el noticiero mega estéreo que es el programa que antecede a este hablaban de que le habían detectado 30 mil dólares en efectivo porque miren el una de las batallas inaplazables en el mundo es el lavado de dinero el lavado de activos y muchos políticos en latinoamérica vease centroamérica y el cono sur están siendo procesados unos y detenidos otros y otros que ya están con sus huesos en la cárcel por lavado de capitales esa una uno de los delitos que más frecuentemente se escucha en esta América Latina maltratada no y el tema es que hay mucho interés hay casi que que una decisión tomada de combatir el lavado de activos y en el caso este de de la señora aparentemente tiene que ver con eso porque no pudo justificar que tuvieran una casa 30 mil dólares en efectivo en Costa Rica así que ese es el el la noticia y la otra que se dio también a Europa eso también está en marcha así que y lo que dicen algunos medios es que hay mucho temor por las declaraciones que ¿cómo se llama el otro el otro que fue detenido en Europa? Junja Junja miren ustedes que no porque dice que Junja podría involucrar podría perdónenme el término hoy es viernes así que lo puedo aplicar embarrar a mucha gente en este país se está hablando incluso de autoridades que según se está hablando en Europa podrían quedar autoridades panameñas de lo que estoy hablando podrían ser involucradas en este caso si el señor Junja se convierte pues en un testigo protegido para lograr algún tipo de acuerdo con la justicia así que esa es la lo lo que está ocurriendo en en Panamá como está siendo visto de fuera y eso es importante para lo que estamos hablando nosotros para la inversión que se marca que hay justicia que impera la justicia en nuestro país oigan hoy es viernes ayer observé leí una noticia que está en primera plana en el diario del país imagínense pueden verla es una buena noticia porque el fútbol en Panamá ha tomado mucho vuelo pero saben que la selección de Panamá va a jugar contra el campeón mundial de Qatar 2023 estoy hablando de la selección de Argentina que recibirá a la cele como decimos nosotros panameña y la noticia del diario del país voy a ubicarla porque dice esta noticia se genera en Argentina que más de un millón quinientas mil personas hacen fila virtual así dice el país así la titula para comprar tiquetes de entrada para el partido entre Argentina y Panamá en Buenos Aires dice que la demanda vuelve una odisea adquirir algunos de los ochenta mil boletos para ver el partido para la presentación como local de la selección que es la la campeona como dije de Qatar en el último mundial de fútbol pero no únicamente que sea campeona sino que tiene a Lionel Messi como líder entonces imagínense ustedes y qué bueno para nuestros jugadores que van a tener en su currículo el hecho de haber jugado contra la selección campeona del mundo y sobre todo estar sobre el mismo pasto la misma grama con el mejor jugador del mundo reconocido así que se llama Lionel Messi así que estos jóvenes atletas panameños tendrán mucho que contar con relación a esta experiencia y los argentinos son unos apasionados apasionados con A mayúscula y subrayado del fútbol en ese país y vamos a a ver cómo nuestros jugadores se enfrentan con esta selección que arrasó en el mundial que se celebró en Qatar así que enhorabuena para estos jóvenes que son todos son muchachos humildes que realmente van a tener el roce no estoy hablando físico nada más sino el roce profesional la campeona mundial de fútbol que es la selección argentina le llaman la albiceleste así se lo denomina Camila Díaz bueno en otro tema ayer el Ministerio Público realizó diligencias por el caso de la pérdida desaparición de una cantidad aún no determinada de fentanilo de la caja de seguro social así que ya parece que están realizando la investigación igual todavía no he visto una explicación oficial al igual que en el caso del turismo sobre por qué el Ministerio Público habla de que esto se dio o que las investigaciones avanzan por hechos ocurridos en noviembre del año pasado y un informe de octubre del año pasado y no es hasta ahora que nos estamos enterando pero 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 ya por lo menos se están realizando algunas diligencias para atenuar en alguna forma la mala percepción que hay acerca de la aplicación de la justicia una gran oportunidad para que en el caso este del fentanilo un opioide que está matando millones de personas no únicamente en los Estados Unidos sino también en Europa y el resto del mundo la forma como un acto de magia supuestamente todo desapareció no únicamente decir que se va a actuar sino que se dé el resultado de esas investigaciones y que se dé a conocer con nombres propios quienes fueron o son los que están involucrados en este delito porque ayer nos decía nuestro invitado ayer el doctor Daniel Pichel que lo malo sería que aparezca en otro país estas dosis con el logo de la caja de seguro social allí ya dice que la abuela va a parir a pesar que somos muchos sería lo peor para nosotros y quedar involucrados inmersos en la guerra que hay contra el fentanilo o fentanil que incluso ha causado roces muy serios entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos son dos factores que tienen en una condición muy precaria estas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México una por el crimen que se dio con unos estadounidenses dos de los cuatro secuestrados en Sonora eso por una parte por otra parte el tema del fentanilo y el otro también que está causando esta situación tan delicada es el de las armas que están circulando entre la frontera de México y los Estados Unidos que es un gran negocio para los vendedores de armas de los Estados Unidos la cosa es que no se quiere aceptar eso los Estados Unidos según México es el generador de todas estas armas que se utilizan para el crimen en México e incluso en los propios Estados Unidos así que el balón está en la cancha del ministerio público que haga bien su trabajo de investigación y que se brinde una respuesta y que se castigue a los responsables o a los irresponsables en este caso del fentanilo bueno amigos viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos